La cárcel de máxima seguridad en Ilama Santa Bárbara, conocida como El Pozo, con una capacidad para 2.500 privados de libertad de alta peligrosidad, podría en el corto plazo llegar a su máxima capacidad. De momento se registran más de 2.150 privados de libertad, es decir, que se encuentra al 84% y de continuar enviando a más reclusos peligrosos, rebasaría su capacidad antes que termine el año. La situación no es diferente en la cárcel La Dolba, en Moroselía El Paraíso, con una capacidad para 1.300 reos, en estos momentos, con los más de 200 privados trasladados en las últimas horas, su capacidad llegó al máximo, por lo que ya no deberían trasladar a más privados de libertad porque ya se registraría sobrepoblación. Las normativas como la ley de extorsión, ley de lavado de activos, ley de privación de dominio y otras reformas a la Constitución han contribuido al hacinamiento en las cárceles nacionales. La situación se torna grave porque al ritmo que se presentan más requerimientos, son enviados a las cárceles, ya no hay espacio. La construcción de más cárceles no sería parte de la solución. Los expertos son del criterio que lo que hay que hacer de inmediato es revisar los casos para descongestionar. La población penitenciaria sobrepasa los 21.000 privados de libertad, con la revisión de penas menores a cinco años, más de 1.100 reos saldrían.